Garmo, el hermano de Whis, había sido liberado, y Freezer no podía escapar de él. Te dije que me dieras un motivo para no matarte. Si no lo haces, es porque seguramente no tienes uno. Diría Garmo. Tengo un ejército. Diría Freezer. Garmo soltaría a Freezer. Eso suena interesante. Dime más. Diría Garmo al verse interesado. Posteo un ejército con soldados que me ayudan a conquistar planetas para venderlos a buen precio. Soy de momento uno de los seres más poderosos del Universo 7, a excepción de Whis, su hijo Goku, y de Bills, el dios de la destrucción. Explicaría Freezer. Vaya, el cuarto ser más poderoso del Universo 7. Ahora eres el quinto porque estoy yo. Diría Garmo. Según un dios dragón que habló de ti, eres un poco más fuerte que Goku. Diría Freezer. ¿Un poco más fuerte? Gritaría Garmo furioso. El castillo entero comenzaría a temblar. Eso lo dijo el dios dragón de la Tierra. No pienses que son mis palabras. Diría Freezer aterrado. Un dios dragón. Pediste un deseo. Preguntaría Garmo. No. Solo espiaba a Goku. Él pidió el deseo de encontrar un rival. Y le habló de usted, que era el único con quien podría rivalizar. Diría Freezer. Entiendo. Y aún así, mi querido no sobrino, no ha querido rescatarme. Diría Garmo. Dame tu ejército. Yo seré tu líder desde ahora. Ordenaría Garmo. Maldición. Parece una mala idea, pero no tengo alternativa. Pensaría Freezer. Freezer llevaría a Garmo a su nave. Lo presentaría ante su nueva tripulación. Mientras tanto, Goku estaba en el planeta Tierra. Acababa de llevar a Milk. Gracias por traerme. Extrañaba mucho mi planeta. Diría Milk. No es nada. Además, tengo curiosidad de conocer la Tierra. Diría Goku. Milk llevaría a Goku con los demás. Irían con el maestro Roshi y Krilin. Minutos más tarde, llegaría Yamcha con su esposa Bulma. Así que tú eres el famoso Goku que nos salvó de Freezer. Diría Bulma. Oye, tu uniforme es curioso. Se parece al nuestro. Diría Krilin. Debe ser una coincidencia, porque nunca había venido a la Tierra antes. Diría Goku. Oye, ¿tú eres el maestro de ellos? Le preguntaría Goku al maestro Roshi. Así es. También entrené a mi protegida Milk. Diría el maestro Roshi. Espero que no le hayas hecho nada indecente a mi querida Milk. Nada de eso. Solo la llevé a conocer el universo. Diría Goku. ¿Sabían que Goku es hijo de un ángel? Diría Milk. Así que existen ángeles. No pensé que vinieras del paraíso. Sonreía el maestro Roshi mientras Milk reía. ¿Qué? ¿Paraíso? Diría Goku confundido. Los ángeles no tienen nada en el paraíso. Allí suelen ir los Kamisama y los Kaioshin. Diría Goku. ¿Conoces a los Kamisamas y Kaioshin? Preguntaría el maestro Roshi. Claro. Después de todo, son dioses de la creación. Entre ellos y el dios de la destrucción mantienen el equilibrio en el universo. Diría Goku. ¿Qué es un dios de la destrucción? Preguntaría Bulma. Debe ser algún dios que destruye. Diría Yamcha. Eso suena muy inteligente de tu parte. Diría Bulma algo molesta. Vamos a preparar algo de comer y les contaré todo. Diría Milk. Nuestros amigos disfrutarían de un gran banquete mientras se hacían amigos de Goku. De pronto, Goku sentiría una sensación muy extraña. Se pondría en pie interrumpiendo la comida. ¿Goku? ¿Sucede algo? Preguntaría Milk nerviosa. Siento un ki muy poderoso. Diría Goku seriamente. ¿Poderoso? ¿Para quién? ¿Para ti o para nosotros? Preguntaría Krilin. Sea quien sea, es más fuerte que yo. Y tiene un ki muy familiar. Diría Goku. ¿Qué? Diría Krilin aterrado. Oye, Goku. Y esa energía que tú dices, ¿puedes saber si viene con buenas o malas intenciones? Preguntaría el maestro Roshi. No lo sé. No logro reconocerlo. Diría Goku. Maestro Roshi. Se supone que la profecía había sido concluida cuando Goku derrotó a Freezer. Diría Yamcha. La profecía decía que un ser de poder divino desaparecería a la Tierra. Diría el maestro Roshi. Pero no dice detalle de quién sería. No te preocupes. No lo permitiré. Diría Goku. Goku saldría volando a toda velocidad. Mientras que la nave de Freezer acababa de aterrizar en la Tierra. Así que esta es la Tierra. Diría Garmo. Así es. Es un planeta pequeño y no muy avanzado, pero posee buenos recursos naturales. Además de las esferas del dragón. Diría Freezer. Las esferas del dragón tienen que desaparecer. Diría Garmo. Pero señor, ¿no desea pedirle un deseo a usted mismo? Preguntaría Freezer. Garmo golpearía el hombro de Freezer con sutileza. Además del dolor, lo dejaría inmovilizado. No he pedido tu opinión. Acostúmbrate a no hablar si no te lo ordeno. Diría Garmo seriamente mientras salía de la nave. No hay duda. Ese tal Goku debe estar aquí. Siento una presencia que se acerca a mi nivel. Diría Garmo. Pocos segundos después, Goku llegaría. Hola, mi nombre es Goku. Me gustaría saber quién eres. Diría Goku al presentarse. Aunque se lo veía muy serio, desconfiaba de alguien con ese poder. Goku, ya veo. Respondería Garmo. Pensé que eras un ángel puro. Pero noto que tienes rasgos de Saiyajin. ¿Cómo lo sabes? Preguntaría Goku algo molesto. Cuando tienes mi edad, logras reconocer a las razas por sus detalles. Diría Garmo. Es un gusto conocerte, sobrino. Sonreía Garmo. Un momento. Diría Goku sorprendido. ¿Cómo que es sobrino? Pensé que sabías de mí por las esferas del dragón. Yo soy Garmo, tu tío. Diría Garmo. Imposible. Se supone que estabas aprisionado en el hielo eterno. Diría Goku. Pero fui liberado. Diría Garmo. Freezer saldría de su nave dejándose ver. ¿Con qué eras tú? ¡Cucaracha del espacio! Diría Goku furioso al lanzar una bola de ki hacia Freezer. Garmo se pondría frente a Freezer. Y con un simple golpe desviaría el ataque. La bola de ki impactaría a lo lejos, desapareciendo una montaña por completo. Eres muy impulsivo. No pareces ser un ángel de verdad. Diría Garmo. ¿Qué es lo que quieres? Preguntaría Goku furioso. Solo vine a conocer a mi sobrino. Ven, dale un abrazo a tu tío. Diría Garmo al extender sus brazos. ¿De verdad? Preguntaría Goku. ¡Claro! Solo acércate. Diría Garmo. Goku se acercaría poco a poco a Garmo. Sentía gran desconfianza. Espero que no trame nada. Pensaría Goku. Cuando Goku estaba a nada de llegar a Garmo, pero este le lanzaría un golpe de puño a Goku. Goku resiste el ataque en su mano justo a tiempo. ¡Lo sabía! ¡Eres un tramposo! Diría Goku furioso. Garmo con su mano libre atacaría a Goku, pero este se volvería a defender, sosteniendo su ataque. Luego, ambos se sujetarían de las manos con un fuerte agarre. Elevarían su ki compitiendo porque ¿quién era más fuerte? No lo estás haciendo mal. Sonreía Garmo. Garmo explotaría su ki a un nivel que Goku no podría soportar el agarre. Sus manos vencerían mientras caía de rodillas. Pero Goku se transformaría en Super Saiyan Blue, casi igualando el ki de Garmo. ¡No está nada mal! Gritaría Garmo de la emoción. Luego, ambos se separarían y se pondrían en posición de combate. Al menos tendré el poder de pelear con alguien digno de mí. Diría Goku. ¡Eso lo veremos! Diría Garmo. Garmo y Goku gritarían elevando su ki al máximo. Ambos se lanzarían uno al otro comenzando con el combate. Los golpes entre ellos retumbaban en el planeta entero. Krilin, Yamcha y Milk irían volando hasta la ubicación de Goku. Podían sentir la energía de la pelea sin ni siquiera verlos. ¡No puede ser! ¡Son unos monstruos! Diría Yamcha aterrado. Si esto sigue así, se cumplirá la profecía de Urana y Baba. Diría Krilin. Nuestros amigos llegarían a la pelea. Verían a Goku y Garmo luchar mano a mano, aunque Garmo parecía tener cierta ventaja. Según Shenlong, Garmo era un poco más fuerte que Goku, y era el único ser que podría rivalizar contra él. Diría Milk. Si eso es cierto, no podemos depender del poder de Goku. Tenemos que hacer algo. Diría Krilin. Ya lo sé. Haremos la Genkidama. Diría Yamcha. Sí, es una buena idea. Diría Krilin. ¿Henkidama? Preguntaría Milk. Sí, es una técnica donde reunimos la energía de todo el planeta para concentrarla en un solo ataque. Diría Krilin. Además, puedo conectarla con mi Zodicán para que no la esquive. Diría Yamcha. Krilin y Yamcha levantarían sus manos a lo alto del cielo. ¡Por favor, habitantes de la Tierra! ¡Denos de su energía! Dirían Krilin y Yamcha al mismo tiempo. Una pequeña bola de energía se crearía arriba de ambos. ¡Milk, levanta las manos para darnos energía! Diría Krilin. Claro. Diría Milk al hacerlo. El maestro Roshi estaba con Bulma y Urana y Baba, que recién habían llegado. Lo veía todo desde una bola de cristal. Seguro que habrá que ayudar a Goku. Diría el maestro Roshi. Avisar en la corporación que hagan un comunicado mundial de levantar las manos. La última vez funcionó. Diría Bulma. No tiene caso. El destino de la Tierra es ser destruida. Pensaría Urana y Baba. Goku comenzaría a tener dificultades para sostener la pelea. Los golpes de Garmo eran precisos e incisivos. ¡Maldición! Mis fuerzas se agotan. Y él está en mejor estado que yo. Pensaría Goku. Tengo que pensar en algo. Goku daría un salto hacia atrás apartándose. Cruzaría sus brazos mientras concentraba energía. ¿Qué está planeando? Se preguntaría Garmo. Goku lanzaría dos discos de ki al estirar sus brazos. Garmo esquivaría ambos al instante. ¡Tanta concentración para un ataque tan patético! Reía Garmo. De pronto, Garmo se daría cuenta del truco. Saltaría en el momento justo ya que los discos de ki regresarían a él. ¿Con qué eres astuto? Diría Garmo. Garmo lanzaría dos bolas de ki a los discos para destruirlos. Pero en lugar de ello, las bolas serían rebanadas, explotando sin detener los discos de ki. ¡No puede ser! Diría Garmo aterrado. Garmo comenzaría a desplazarse de lado a lado, pero en distancias cortas. Buscaba posicionar los discos de ki de una manera especial. Luego de algunos segundos, conseguiría que los discos de ki viajen hacia ellos mismos. Y al esquivarlos, chocarían entre ellos. Los discos de ki se rebanarían entre ellos y se desintegrarían al instante. ¡Eso fue complicado! Diría Garmo. Garmo se giraría alerta. Sentía el ki de Goku trabajar, ya que éste estaba preparando un Kamehameha. ¡Ja! Gritaría Goku lanzando su ataque. ¿Viste eso? Preguntaría Yamcha asombrado. ¡Lo va a matar! Diría Kririn. Garmo se cruzaría de brazos en el último momento, recibiendo el ataque por completo. Al finalizar, Goku caería de rodillas por la gran cantidad de energía que había gastado. ¡Vaya! ¡Eso sí que fue difícil! Sonreía Goku. ¿Goku ganó? Diría Milk feliz. ¡No! ¡Aún no! Diría Kririn furioso. Garmo se vería luego de que la cortina de humo desapareciera. Éste estaba de brazos cruzados cubriéndose, pero con sus ropas hechas pedazos. ¡Eso sí que dolió! Diría Garmo luego de toser sangre. Goku se pondría en pie al instante. Estaba nervioso. ¡No puedo creerlo! ¡Debiste haber muerto! Diría Goku. ¡Sí! ¡Casi lo hago! Diría Garmo al dar un paso con dificultad. Pero gracias a esto despertaré mis verdaderos poderes. ¿Verdaderos poderes? Preguntaría Goku aterrado. ¡Claro! Después de estar dormido por tantos milenios, mis músculos se atrofiaron. Diría Garmo. Garmo apretaría sus puños. De un momento a otro, sus músculos crecerían. ¡Ahora sí! ¡Me siento mejor dentro de todo! Diría Garmo. ¡No puede ser! ¡A pesar de sus heridas, ahora posee un ki que triplica el mío! Pensaría Goku. Krilin y Yamcha habían terminado de reunir energía para la Genki-Dama. ¡Ya está lista! Diría Krilin. ¡Lancémosla ahora! Diría Yamcha. Yamcha y Krilin lanzarían la Genki-Dama directo a Garmo. ¡¿Qué es eso?! Preguntaría Garmo al ver una gigantesca bola de energía en el cielo. Estaba preocupado porque sentía en ella un gran poder. No estaba seguro si iba a sobrevivir a ese ataque de los habitantes de la Tierra. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku está casi sin energías y Garmo se hizo más fuerte? ¿La Genki-Dama podrá derrotar a Garmo? Y aún más importante, ¿podrá Goku obtener la victoria? Garmo acabará con Goku y con el planeta Tierra. Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya encantado la tercera parte de esta teoría de Goku, el hijo de Will. Si quieren ver la siguiente parte lo antes posible, recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like. Ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Si este video llega a 8000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Y sin más que decir, ¡nos vemos en la siguiente parte! ¡Suscríbete!